La izquierda europea va a celebrar una cumbre en Donosti del 6 al 8 de junio para debatir sobre el futuro del continente porque creemos que hoy más que nunca, porque Europa está en una encrucijada, hoy más que nunca, como decía, Europa necesita una izquierda fuerte, necesita una izquierda potente, que piense y trabaje por la ciudadanía, que piense y trabaje para la ciudadanía y que garantice todos los derechos para todas las personas, algo que no está garantizado hoy en día. El marco de esta cumbre son los Estarides, los días de estudio que cada grupo político del Parlamento Europeo celebra dos veces al año fuera de Bruselas o de Estrasburgo y que en este caso, pues, EH Bildu propuso al grupo de izquierda, a UNGL, en el Parlamento Europeo que se celebraran en Euskal Herria y, bueno, tuvo una acogida realmente espectacular y prueba de ello es que seguramente van a ser los Estarides más concurridos y con mayor participación de la historia, al menos que yo recuerde y que yo sepa. Van a venir al menos 29 diputadas y diputados europeos, además de diputadas y diputados y del resto de integrantes del grupo de izquierda, vamos a contar con expertos tanto de Euskal Herria como del resto de Europa y con movimientos sociales especialmente de Euskal Herria. El grupo de izquierda va a recibir de primera mano las luchas y reivindicaciones de los movimientos sociales en Donosti y en el conjunto de Euskal Herria y también de la mayoría sindical que hará llegar la Carta de Derechos Sociales pues al grupo de izquierda. La filosofía de estos días de estudio va a ser más abierta que nunca. Normalmente estos eventos son para el grupo, digamos que son debates sobre temas de actualidad más bien cerrados para el grupo, pero nosotros hemos querido abrirlo a la ciudadanía, abrirlo a la participación del público y casi la mitad de esos paneles de debate van a estar abiertos al público. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!